¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal de vuelta a otro unboxing y esta vez vamos a hacer la figura reseña de Ken Buu de la serie Robot Damanji o Robot Spirits. ¡Empecemos! Primero lo primero le vamos a dar una ojeadita a la caja como es, desde afuera se puede notar como es la figura, la chiva. Es de la serie de Amain Warriors o en japonés no sé como que se llamaba realmente. Y es de la serie de juguetes Robot Spirits o en japonés como Robot Damanji. Como pueden ver la cajita está algo simplona, pero comete su cumplido al ser bien decorativa y atractiva para la gente que quiera comprar figuras. Y antes de sacar todo de su empacaje de plástico les quiero enseñar todo lo que contiene. Contiene obviamente la figura que es lo principal, un rifle, una espada, un tipo escudo daga que se le puede poner en el brazo y tiene tres pares diferentes de manos que sería obviamente ya para poner las armas. Y trae esta mochilita que permite poner tanto el rifle como la espada en la espalda del juguete. Ah y trae esta cosa de aquí que es para ponerle una base, desafortunadamente esta figura no contiene una base, lo tienes que comprar aparte, pero ya tengo una por ahí. Viendo más de cerca la figura podemos notar en los detalles de la pintura que está bastante, bastante bien hecho. Por ejemplo tiene estas líneas doradas aquí a lo alrededor que se supone que debe de extraerse. Quiero decir, oh sí, mira, sí se puede. Cuando mueves el brazo para adelante se mete esa línea, si lo mueves para atrás se sale. Es un pequeño detalle que tiene el morroki que ya lo voy a comparar más después. Los ojos son las únicas partes azules que tienen las figuras y ahí todo lo demás es blanco, rojo y dorado. Bueno, técnicamente es dorado, ¿no? Se ve algo amarillento, pero es dorado. Como pueden ver aquí a los lados, los detalles de estas partes así en negro están bien hechas. Los pies así son más o menos el diseño del robot. Vamos a ver por la parte trasera. Ah, se ve bastante bien, bastante bien, bastante bien. Vamos a por las articulaciones. La cabeza puede ver hasta aquí abajo, hasta aquí arriba. Puedes ir a la izquierda, quiero ver, puedes ir a la izquierda, derecha. Ah, sí, pero no, no tan bien. Las manos se pueden subir hasta aquí arriba, abajo, adelante, atrás. Oh, mira, se le puede desprender. Ah, se le desprende el hombro. O sea, se parece bastante al morroki que he armado. Tiene muy buenas articulaciones. A pesar de cómo es la estructura del robot, pueden ser un poco, ¿cómo se llama? Limitados o un poco raros. Las cosas en las que puede poner, quiero decir, se puede doblar. Oh, sí, se puede, mira. Se puede. Se puede doblar esta parte. La parte aquí de la mano también, me imagino, ¿no? Como el morroki, sí, se puede, sí. O para el otro lado también. Y ya quebré la mano. Bueno, no lo quebré, pero sí lo zafé. Se vuelve a poner, no hay problema. Tiene un bollo en la mano que se puede mover de arriba y abajo. Y prácticamente puede ir a los lados, obviamente. Vamos a por los pies. Esta parte del pie no sé por qué está algo floja. Vean, está más floja que el otro lado. El otro, hasta chía. No, no chía, pero está más dura y esta parte está algo floja. No sé por qué algunas figuras me vienen así de esta serie de Rob on the Mansion. No sé por qué. Se puede mover la pierna así. Pues para adelante, para atrás. Esta también se puede mover para adelante, para atrás, de los dos lados. La parte de las pies también, adelante. Hasta atrás, hasta ahí llega. De izquierda, derecha. Ah, mira, se le puede quitar. Bueno, se le cae eso. No es que le puede quitar, pero bueno. Vamos. Ahí está. Hay que tener cuidado para estas cosas. Están ahí, los pies están ahí bien hechitos. La cola. No sé si es la cola como se llamaría, arriba y abajo. Trae también, se puede mover esto de aquí adentro. Trae como una mini plataforma. Que en la serie sirve para meter los pilotos aquí atrás. Se supone que van los pilotos en la serie. Lastimosamente en esta figura no se puede abrir atrás. Sin embargo, uno de los morroquis que yo tengo sí se puede. Lo único que se puede mimicar es esta plataforma que tiene la cola. Que es para que suban los pilotos al robot. Y no está nada mal el detalle. Aquí tenemos las letras de Madre en China. Y eso es lo que yo no entiendo. A veces las que están hechos en China. A pesar que son por, qué sé yo, compañías profesionales o legítimas. Las figuras siempre tienen un tipo de, ¿cómo se llama? De efecto. Bueno, el torso se puede hacer hasta aquí adelante. Hasta aquí atrás. Se puede girar a la izquierda, a la derecha. Y creo que acabo de arruinar la figura. No, así es. Así es. Así es. Bueno. Como pudieron ver, tiene buenas articulaciones. Buenos detallitos a pesar de la forma como está la figura, ¿no? Que es algo simplón, algo simétrico. Que es tipo cubo, diría yo. Y está bastante bien. Se puede sostener por sí solo. No necesita mucho de una base. Obviamente tienes que balancear la figura, ¿no? Para que pueda parar sí misma. Y vamos ahorita a ponerse accesorios. De accesorios no trae mucho. Más que todo, bueno, en términos de armas. Tiene la típica espada que me hubiera gustado que fuera de colores. Al menos, qué sé yo, una parte, un tono blanco, azules, dorado. Así como la figura. Simplemente es un pedazo así negro. Muy parecido a los morroquí, por cierto. Aquí está el fusil. Bien detallado, lastimosamente igual. Puro negro, color simplón. Esta parte de aquí que había mencionado antes. Que es un tipo de escudo con daiga. Que le puedo poner en el brazo. Simplón. Y obviamente el backpack o la mochila. Que aquí va en un lado el rifle. Y del otro va la espada. Y se puede extender. Pero, quiero ver, sí se puede extender. Pero eso es todo lo que contrae, ¿no? Y en términos de mano, pues trae, como había dicho antes, tres pares. Trae esta de aquí que me imagino que es para la espada. Me imagino, el segundo par es de estas de aquí. Y me imagino que esta sí es para agarrar el rifle. O no, mentira, estas solo son puños. Ah, mira, trae un par de puños. Así, puño, puño. Trae una par para agarrar el arma. La pistola. Y un par para agarrar la espada. Esta creo que es la de la pistola. Porque tiene el dedo así, ¿no? En posición para ponerla. Y prácticamente eso es todo lo que contiene de accesorios. Y esta cosa que es para cuando quieras ponerle una base. Ahí. Ya se me cayó, pero quiero ver. Ahí está. Esta cosa de aquí para ponerle una base. Y se conecta, si no me equivoco. En la figura. Tenía que ir por aquí, ¿no? ¿Dónde es que va? ¿Dónde es que se le conecta la base? Según el manual. Según el manual. Vamos a abrirlo. El manual te explica mucha... Ah, mira, aquí es donde se pone. Ok, para poner... ¿Cómo se llama? Esa cosa de la base. Tienes que removerle una parte aquí del backpack. De la parte trasera. Y colocárselo. Más o menos aquí. Esta parte trasera se le tiene que quitar. Eso no me gusta, que se tiene que quitar para poder poner la base. Porque imagínate si lo quieres posar con... ¿Cómo se llama? Con la mochila y las armas. No vas a poder... Ay, no lo voy a quebrar. Perdón que se mueva mucho la cámara. ¿O no era ahí? Pero si tiene que ser ahí. ¿O qué tengo que hacer aquí? Bueno, según aquí el manual, quito eso. Sí. Ah. Mira. Espera, ¿qué? Es que están a poner las cosas estas. Dice que más abajo. Oh. Ya entendí. Ah, ya entendí. Mira, tienes que quitar esta parte de aquí. Y aquí es donde va la base. Ah, ya entendí. O sea, aquí es donde sí va la base. Esta parte de aquí. Con razón decía que arriba no entraba el hoyo. Y le volvemos a poner esta parte de aquí para que se pueda ver como... Si tuviera, ¿cómo se llama? La mochila, ¿no? Está bastante bien escondido cómo poner eso. Y lo hacen así para que no se vea el hoyo a simple vista, ¿no? Para que no se vea esa la figura. Lo agradezco. No es tan difícil remover las partes. Solo hay que tener cuidado y paciencia. Se lo voy a volver a quitar y le voy a poner como estaba. Ahorita le acabo de montar la mochila a la figura. Perdón que se haya caído. Así se miraría más o menos la mochila en la espalda. Viene partida en tres piezas para ponerla en la espalda. No es tan difícil. Se me olvidó mostrarla en el video. Tal vez ahorita le enseñe. Y así se miraría las armas una vez colocadas en la mochila. Se puede extender estas mini palancas. Así para que se viera, no sé. Para que le diera más estil a la figura. Como si le estuviera a tomar la espada. Que ahorita no lo quiero hacer. Y le voy a mostrar cómo es que puse la mochila. Pero lo voy a mostrar al revés. Primero le quitamos una parte, ya sea de izquierda o derecha. ¿Ven cómo vienen? Así. Lo va quitando el otro lado también. Así. Y ya por último queda esta mochilita. Y solo se lo quitas y ya está. Y se lo vuelves a poner. Es bastante sencillo. Es bastante fácil. Les voy a mostrar cómo se pone este escudo con cuchilla o daga. Es bastante sencillo. Tiene aquí una cosa donde sostenerse. Y se lo puedes poner en este brazo. O en este otro. Donde están estos agujeros. Solo lo colocas. Haces presión. Y ya está. Ahí tiene ese escudo daga o como lo quieran llamar. Está bastante bien la mochila. La manera en cómo funciona. Antes de proceder con el video. Quiero mostrarles las comparaciones de tamaño. Tenemos aquí por ejemplo. Al titán del pacífico. Atlas Destroyer. Que está más alto. Tenemos también por aquí. Al Evan Mark 13. Que también. Mucho más alto. Muchísimo más alto. Lo voy a poner a un lado. Y ahora una comparación de los Mortal Kits de misma figura. Tenemos por aquí el High Grey Ken Boom Mortal Kit. Que es prácticamente casi el mismo tamaño. Lo que pasa es que las piernas. Debido al diseño de la figura. Se pueden hacer un poco más largas. O encogerse más juegos. Que se puede hacer un poquito más alto. O un poquito más bajo. La figura. Pero ahorita como la figura me ha costado pararla. Pues lo voy a dejar así. Pero prácticamente están del mismo porte. Voy a dejar esto aquí atrás. Y por último. El otro Mortal Kit. Full Mechanic Ken Boom Miles. Que es gigantesmo. Este es un Mortal Kit. Se arma. Y es de la línea Full Mechanics. Esta es la figura que les mencionaba. Que se puede abrir aquí atrás. Pero eso lo voy a hacer en otro video. Tal vez haga una reseña de estas figuras. Porque esta está magnífica. Me gusta más esta. Especialmente porque lo armé. Sé cómo es. Pero técnicamente. En términos de articulaciones. Es prácticamente lo mismo. Simplemente lo que cambia. Obviamente el tamaño. Y que esto es un Mortal Kit. O sea se arma. Y esta es una figura. Que ya viene pre-asamblada. Por decirlo de una manera. Lo que sí. Digamos que prefiero más del Mortal Kit. A comparación de la figura. Es que el Mortal Kit para los ojos. Es un tipo de plástico transparente. No sé si en la cámara se puede notar bastante. Ahí está. Con la luz se ve bastante bien. A mí me gusta más esto. Un plastiquito cristalino. De color aqua. Creo que son los ojos. No creo que sea azul. O verde. Bueno yo soy de Antonic. A comparación de este. Que simplemente es pintura. Se ve bastante bien. Especialmente porque la pintura. Como que le da ese brillo. Con la luz. A comparación del otro. Más o menos. Y la otra comparación. Es que los Morroky. La gran mayoría de veces. Pues no vienen completos. Los detalles. Por ejemplo. Aquí pueden ver que. Aquí tenían que haber unos stickers. Este sticker. Este punta amarillo sticker. Este amarillo sticker. Esta parte de aquí. Son stickers también. En contrario de la figura. Todo ya es pre-pintado. Todo es pintura. Ya ven. Hasta aquí está. De color negro ya. Está más detallado. Obviamente. Que un Morroky. Pero el Morroky. Pues. Se siente más sólido. El Morroky. Tal vez porque es plástico. Estático. En cambio la figura. Si se siente un poco floja. Especialmente por el pie. Que les mencionaba antes. Que no sé por qué. Este ni se mueve nada. Si no lo toco. Y este sí. No sé por qué. Voy a averiguar en YouTube. Si es que lo puedo. ¿Cómo se llama? Soldar. Le puedo apretar. Esos tornillitos. Para que no se anden de esa manera. Y bueno. Sigamos ahora. Como se debe ser. De cómo se posea la figura. Así que. ¡Ahí te voy! Y aquí ya lo tengo posando. En una manera. Que lo quería poseer el Morroky. Mucho más antes. Es así como que está ahí peleando. Y quiere intercambiar de armas. Que quiere intercambiar con la espada. Las articulaciones. Como les había mencionado antes. Bastante parecidos a los de Morroky. Y también. Pues lo único defecto. Que tiene esta figura. Al menos la mía. Es que esta pierna. Está demasiado floja. Me costó un poco poner en esa pose. Debido a eso. Porque la otra. Se mantiene bastante firme. Una vez que lo coloca. Ya no se mueve. Y la otra. Pues sí. Está algo floja. Y la cabeza. Afortunadamente. Si no la puedes mover mucho. A izquierda a derecha. Porque no se le. Se tiende a levantar de esta manera. Como que. En diagonal. No. No es como los Morroky. Que lo puedes mover de izquierda a derecha. Pero así. Se queda ahí nomás. No se levanta como este de aquí. Pero aún así. Se ve bastante. Bastante bien. Más con todos los detalles. Que tiene la figura. Todos los colorcitos. Que le han puesto. Vale bastante la pena. A pesar que. El precio. Y el tamaño. Se parece demasiado al Morroky. Así que depende de uno. Si quiere. El Morroky. Armarlo. Y. Sin tener miedo. De que se le desarme. Aunque esta figura. También se puede desarmar. Lo único. Que no. En el sentido. Como el Morro. Que va. Que lo puede desarmar todo. Y volver a ponerlo. A como estaba. Este simplemente. Tiene algunas piezas. Que están ligadas. Y se pueden caer. Por ejemplo. Estas placas de aquí. Tanto la roja. Como esta blanca. Se le puede caer. También se le puede caer. Quiero otra pieza. En el hombro. Esa pieza de ahí. También se le puede caer. Y la cabeza. También se puede soltar. Las manos. O sea. No es lo mismo. Que un Morroky. Pero si. Se le pueden caer. Aún así. Varias piezas. Es de tener cuidado. Y. Al final. Pues me parece. Una figura. Bastante. Bastante. De mucha. En conclusión. A pesar que la figura. Tiene algunos defectos. Al menos para mí. La pierna. Me molesta bastante. Que esté así de floja. La figura. Las posibilidades de articulación. Son de vez que aparece el Morroky. Inclusive el precio. Y el tamaño. Allá depende de quien sea. Que quiere coleccionar la figura. O el Morroky. Las dos son vales. Son viables. Honestamente. Me quedaría con el Morroky. Aunque la figura. Me gusta mucho más. Porque sé que. Si se me caen. No se me va a hacer añicos. Como puede ser el caso del Morroky. Aún así. Yo le daría. Un 4 de 5. A la figura. Sabes que no. Mejor un 4.5. Casi perfecta. Solo debido a que la pierna estaba mal. Y hasta aquí llega el video de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Que haya tenido. Los videos recientes de reseñas. Tanto de Morroky. Como de figuras. Y espero que sigamos creciendo. Hasta formar una legión. Una legión de hierro. Así como. Iron Legion. O más bien. El Iron Menso Legion. Algo así. Que se yo. Me pueden seguir abajo. En mi canal de Twitch. Cuando haga un stream. En vivo. Armando un Morroky. O también pueden ir a mi Instagram. Cuando subo fotos de estos tipos de figuras también. Y si quieren ayudarme. No es obligatorio. Dejo mi cuenta de Paypal aquí abajo. Por si quieren donarme. Así que muchas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente. Video. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!